Con el permiso de la Presidencia, en este debate, amigas y amigos, hay muchas obviedades, cosas que todo el mundo dice. Todo el mundo dice que el salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo un 75% en 30 años. Todo el mundo dice que es el más bajo de la OSD. Todo el mundo dice que no alcanza para cubrir los gastos de una familia. Todo el mundo dice, incluso, que no cumple con el mandato constitucional, que dice que deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de una familia. Lo que no dicen, casi nadie dicen, es que no ha habido voluntad para que esto se solucione. Lo que no dicen, es que esto es el producto de políticas públicas conscientes y decididas. Y así lo dice Tony Atkinson, Amartya Sen, Thomas Piketty, Darón Acemoglu, que la pobreza y la desigualdad están fundadas en el sistema político. El PAN desde su fundación ha tomado este tema como bandera. Lo dijo en su fundación, en los documentos y en la doctrina, los principios de doctrina, Manuel Gómez Morín, cuando dice, todo trabajo debe tener una retribución justa, que permita al trabajador vivir y formar decorosamente una familia. Llevamos 76 años rechazando la consideración del trabajo humano como mercancía, como un elemento material de la producción o como un ancla de inflación de los neoliberales. El PAN tiene esta bandera en su plataforma legislativa y en su agenda legislativa. Sin embargo, en México tuvimos una desgracia. El siglo pasado, el PRI gobernó este país. Y nos puso un modelo basado en el nacionalismo revolucionario, estatista, clientelar y corporativista. Y nos pasó a perjudicar y nos condenó a tener un país de pobres, de desigualdad y que no crece. Esa es la visión clientelista, corporativista, que nos ha hecho tanto daño. Hoy no se trata de liberar al salario de una atadura con la desindexación. Lo que se debe tratar de reconocer es una nueva visión, un nuevo modelo. Y reconocer que el salario digno es un derecho humano, no es una concesión de un gobierno. Es una concesión, es, se está violentando el derecho humano de 11 millones de mexicanas y mexicanos. Por eso, mis amigos, hoy no debemos echar campanas al vuelo por este dictamen. Debemos escuchar los gritos de angustia de las familias de los que menos tienen, la molestia y la desesperación de la gente y las señales de alarma para modificar de raíz esta injusticia. La desigualdad es insostenible. El bajo crecimiento de nuestro país es insostenible. Los salarios que no alcanzan son insostenibles. Pero lo que es más insostenible es el modelo económico y político que los genera. Esto es lo que tenemos que cambiar porque son insostenibles política, económica y moralmente hablando. Los neoliberales tenían la teoría del derrame. Esta teoría del derrame. La teoría del derrame. Nos decían estos vatos que cuando empezabas a llenar y les iba bien a los de arriba, solito les iba a llegar a los de abajo el beneficio. Pero esto no funciona así, mis amigos. La verdad es que estos vatos son bien gandallas. Y la teoría del derrame es que estos vatos se ponen y se quedan con todos los ingresos. Hoy lo que estamos viviendo en México es que por más que ustedes les echen aquí, lo único que cae abajo son 71 mendigos pesos que no alcanzan para una familia. Y este es el modelo que tenemos que cambiar. Un modelo injusto. Por eso convocamos a una política de Estado que restituya el poder adquisitivo de las familias, combatir la pobreza y combatir la desigualdad. Muchas gracias. 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 Gracias.